Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección Vida Trendy. Yo soy Andrea y el día de hoy está conmigo mi compañera Fer. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien Andrea, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Pues para comenzar con nuestra sección te voy a hablar sobre un invento que es acerca de un surcoreano que creó un sistema que reemplaza las cadenas para las llantas que andan en nieve. Esto lo que hace es que tiene ocho ganchos que se sujetan a la nieve y esto logra que ya no se te patine el coche en la nieve. Está súper bien porque así vas más seguro. Muy padre. Y bueno, yo tengo aquí una noticia de un joven de 17 años en Malasia que logró producir electricidad utilizando tierra en descomposición en un aparato electrónico que funciona para el hogar de adorno. Oye, qué bien, muy buen invento. Pues ahora yo te hablo sobre un inventor francés que creó los rockers. ¿Sabes qué es eso? Sí. Bueno, pues vamos a explicarles un poquito más. Son un tipo de accesorios para el zapato que son como si trajeras patines de ruedas. Pero estos no funcionan de la misma manera, ya que te permite caminar a 10 kilómetros por hora como si estuvieras corriendo en una máquina para correr. Está súper padre porque puedes hacer ejercicio. Oye, y qué padre. Hablando de zapatos cómodos, bueno, ya se inventaron los zapatos desarmables con tacones. Son como tres plataformas que se van desarmando para cuando tú quieras usar zapatos bajitos, un poquito más altos o para el antro ya los zapatos más altos. Oye, un invento padrísimo para las mujeres. Y pues bueno, ahora yo te voy a hablar sobre un estudiante de Taipei que creó una mochila con cargador integrado para teléfonos móviles. Este contiene una báscula que alerta a los estudiantes en caso de que el peso con el que se cargan sea excesivo para su salud. La verdad está súper práctica esta mochila y ya vas a poder cargar todo tipo de teléfono. Oye, qué padre, ¿no? Sin duda alguna cada vez se hacen más inventos para la comodidad del ser humano, como este francés que creó un inodoro que incluye un mecanismo de autolavado. Ya no te tienes que preocupar por si te tocó lavar el excusado el fin de semana porque ya este inodoro trae un mecanismo automático que lo programas y se lava solito. Oye, qué bien este invento porque si algo odio yo es lavar el baño. Entonces con esto pues súper práctico. Ahora te voy a hablar sobre un irlandés de 77 años que creó un sistema de una manilla amovible para los vehículos de tres ruedas. Lo que hace esta manilla es que te permite moverte en todas direcciones sin necesidad de batallar y así vas a poder llegar a todos lados con mayor facilidad. Oye, qué padre. Y bueno, ya por último una noticia muy interesante. Un psicólogo suizo creó una cápsula negra que es parecida a una cápsula espacial donde se mete uno y en tan solo 52 minutos recuperas el sueño de una noche perdida. Oye, qué bien. Y esta cámara pues obviamente es muy cómoda y tiene cierto ambiente que te hace que tu cuerpo descanse y en 52 minutos estás recuperado y fresco. Oye, está padrísimo este invento para todas las personas que sufren de insomnio. Y pues bueno, esta sección ha llegado a su final. Espero que les haya gustado todos los avances tecnológicos que hemos preparado para ustedes. Sin duda para mí el mejor fue el del baño y el de la mujer, el de los tacones. Los tacones padrísimos, muy útiles, ¿no? Yo sí los compraría. Sí, la verdad yo también. Bueno, muchísimas gracias Fer. Nos vemos la próxima en la sección de Vida Trendy. Sigan con su programa Alma Mater.